Yo llegué a un punto en que me di cuenta que no estaba contenta con lo que estaba haciendo con mi vida, ni artísticamente ni personalmente, y entonces decidí que tenía que hacer algo. Entonces ya había hecho alguna performance, lo que pasa que la había hecho de una forma muy ocasional. Yo no tenía tiempo, no tenía tiempo ni de pintar, ni de escribir, ni de hacer fotos, ni de nada. No tenía tiempo de nada. Yo estaba todo el día ahí con la niña y con mi trabajo y no había tiempo para nada. Y lo único que me fue dando tiempo era hacer performance porque puedo pensar, puedo seguir pensando mientras cuido a un niño, puedo seguir pensando mientras conduzco hacia el trabajo, puedo seguir pensando mientras estoy en el supermercado. Y luego, por otra parte, que también la acción yo creo que se adapta mucho a mi forma de ser. Se adapta a mi forma de pensar y a mi forma de crear. Me cuesta mucho cuando a mí me dicen, cuéntame tu línea de trabajo, porque me siento mintiendo. Yo trabajo mucho con intuiciones y con el inconsciente. No me importa hacer una acción mala, porque también aprendo mucho. No me importa tanto lo que piensen los demás, pero lo que piensen los demás me refiero a los otros artistas o a los posibles críticos o lo que sea. Sí me importa la experiencia que tiene la gente que está en esa acción, bien sea público o amigos o lo que sea. Siempre estoy con cosas en la cabeza y encuentro un objeto. Y esto le pasa a muchos otros performers. Yo sé que Yolanda Pérez Herreras contaba lo mismo, que encuentra objetos que les resultan sugerentes y los guarda. Porque a lo mejor algún día hago una performance con esto. A lo mejor no lo utilizo nunca. Pero de la misma manera, la experiencia de haber hecho una performance es como el principio de otra, ¿no? Conchita. Conchita. Gracias. Failure. Beatriz. Ana Belén. Concepción. Concepción. Rocío. Sandra. Cadilla. Cadilla. Lourdes. María Mercedes. Vanesa. Rosario. No me apetece mucho que mis performance sean como una especie de terapia. Mucha gente después de ver esta performance pensaba que yo había sufrido maltrato. Ni yo no he sufrido maltrato. Y veía mucho más explicable que tú hicieras una performance porque había sufrido maltrato. Pues no, no necesariamente, ¿no? Entonces hay muchas cosas que yo cuento que no es que las haya sufrido ni que las esté viviendo de una forma especialmente traumática y que necesite que eso sea una terapia. Simplemente las cuento. No está muy bien visto que las personas sean narrativas, pero a veces lo son. Y doya. El arte de acción tienes todo, ¿no? Que a lo mejor no lo vuelves a ver. No tienes esa opción. Y desde luego nunca es igual, ¿no? Porque vas a repetir lo mismo en otro sitio y se producen situaciones diferentes, ¿no? Es que depende. Depende, claro, del tipo de performance que sea. María Elena. María Elena. Gracias. Gracias.